El libro del Caribe nos viene vacilando Que ya las maracas están sonando Son baracas, guaguampos, bailando El libro maracaca ¿Cómo no puedes? ¿Cómo no bailas? Con las maracas, chiqui, 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 chau ¿Cómo no puedes? ¿Cómo no bailas? Chiqui, 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 chau Lengua, chiqui, 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 chau De la noche a la mañana Te regalan mi corazón Y es que la salsa cubana Es el nombre a ti te encanta A la muerte de Chiqui, 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 chau Para la gente de Cuba que tiene esa rosura Chiqui, 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 chau Y un detalle que se puede vender Chiqui, 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 chau Chiqui, 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 chau No es la sugerencia Pero mi voz que no es bien Chiqui, 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 chau No es un millón, solo sin un millón Chiqui, 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 chau No tengo la de papá No tengo papá mamá Chiqui, 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 chau Si me quiero, te pongo a ganar Ahora que Te he visto o no te he visto Dígate, lo traigo yo Con el mar y avisao Aproveita, que me deja ensalao Abre la plaza y acelerado Cuando tú quieras, a tu manera Si te pido a bailar en tu mar y yo subo y avisao Ya, 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 ya Si te pido, si te pido, si te pido Si te pido, 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 si te p ¡Gracias! 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 ¡Gracias!